Hola niños, espero que estén bien. En este video les voy a explicar en qué consiste el taller instrumental. Atención, por favor. Si se fijan en este taller instrumental, vamos a pasar a lo que es la polirritmia, mano derecha y mano izquierda. Es similar a lo anterior, pero con la diferencia, bueno, esto lo hemos visto cuando hicimos las clases presenciales y que no hay nada raro. La mano derecha es la mano de arriba y la mano izquierda es la mano de abajo. Tienes que tocar las dos al mismo tiempo. Cada ejercicio de esto se va a aplicar en las clases de música, en los últimos diez minutitos que se le da a este trabajo para que lo puedan practicar bien conmigo y después me lo puedan dar sin ningún problema. Lo mismo va a ser en todas las clases, pero con la diferencia que cada vez el ejercicio va a estar más complicado. Si se dan cuenta, aquí comienza la mano derecha, cuatro golpes y después cambia el tiro a la mano izquierda. Después acá se van turnando las manos. No es nada complicado, si se fijan lo primero está con puras negras y silencios. Recordar que clase por clase se le va a ir explicando con los videos explicativos y lo último, ya, son ejercicios el primero, el segundo y la tercera clase y en la última clase ustedes tienen que inventar su propia polirritmia y interpretarla. Y esta va a ser la nota del mes de agosto. Nada más que eso, chicos, ya. Esto se ha visto antes, se ve difícil, pero no es para nada, chicos. A usted le ha ido bastante bien, confío en usted, así que con este trabajito, clase por clase, se me va a ir explicando detalladamente para que a la clase siguiente entreguen el trabajo sin ningún problema. Me despido y espero que estén bien. Chau, chau.